Festival Internacional de Cine de Galdar 2019, séptima edición. Cortometrajes nominados. Minotauro de Enrique Diego. ¡Minotauro! ¿Quién me visita? Friday for Feature de la Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción. La Nueva Hermandad de Sergio Gerson Ramos. Amarás al prójimo de Vazny Ramos. El amor es lo más importante. Spoiler Mord de Tomás Wille. Buongiorno, príncipesa. Mufasa muere con el Rey León. ¿Me vas a hacer spoiler con el Rey León? Renacer de Agustín Domínguez. Nosotras las mujeres tenemos tantos sueños, tantos secretos, que si los contamos dejarían de ser nuestros sueños. Héroes de Santiago Cardeluz y Pablo Manchado. En una pelea hay de los que se quedan y de los que se van corriendo. Pues yo corro siempre. La Noria de Carlos Baena. Eusebio 80 de Jesús Martínez e Iván Molina. Acuarium de Lorenzo Puntoni. Love is Love de Alessia Pizceda. ¿Por qué lo has picchiato? No, no te preocupes. Solo me enamoré. El Mundial en Piazza de Vito Palmiari. ¿Qué es el Senegal? Soy italiano. ¿Qué es el Senegal? Beautiful Boy de Frank X. Rodríguez. ¿Alguien dice que a vida es lo que pasa mientras haces planes? Tono menor de Iván Sainz Pardo. Capitán Kinesis de Carlas Joffre. La tercera parte de Paco Cabero y Alicia Álvarez. Sergio sabe que va a morir. Es un chaval valiente pero está destrozado. Quiere ver esa película. La tercera parte de Paco Cabero y Alicia Álvarez. ¿Qué es el Senegal?